Me quedo grande. Ok, Karen, ¿está bien? Trajeron el latril más grande que usted. Más que yo, sí, pero está bien, no hay problema. Solo quiero decir buenos días a todos. ¿Puedo saludar? Y sí, cuando vine aquí, vine a un discipulado intensivo. Y la palabra que Dios me mostró mientras que estaba aquí, ya cuando hicimos el Día de Clasura, dije, este lugar para mí fue como cuando tú estás lleno del agua de la palabra, pero necesitas convertirla en vino. Y eso fue lo que Dios, a través de Frankie, hizo en mi vida. El vino, el agua se convirtió en vino. Controlada, enseñoreada por el Espíritu Santo. Esas son las cosas que las iglesias del Espíritu hacen. Solo las iglesias del Espíritu. Solo aquellas que predican la revelación. La palabra rema en sus vidas. Gracias, Pastor. A ti, Clema. Muy bien. Ella vino de Villavicencio a traducir. Muy bien. Es importante escuchar lo que Dios quiere decir. It is important to know what God wants to talk about. Quiero saber si hay sonido en todas partes. Yes. No, no, no. Yes, yes, yes. Es importante escuchar lo que Dios está diciendo. It is important what God is saying. No lo que queremos oír. No what we want to hear about. Lo que Dios tiene que decirnos. So, only the important thing is what God wants to tell us. Lo que queremos oír tiene que ver con nuestro corazón. And the things that we want to listen is just mean with the heart. Lo que Dios tiene que decirnos tiene que ver con el corazón de Él. But the things that God wants to tell us is mean with His heart. Aquí no importa lo que nosotros queramos. So, it doesn't matter what we want. Lo que importa es lo que Dios quiere. But the important thing is what God wants to tell us. Yo no quiero hacer mi voluntad. I don't want to do my will. Yo quiero hacer su voluntad. But I want to do His will in my life. Esta palabra va a estar pasada por fuego. So, this word is going to be going through fire. Yo tengo mucho temor. I'm going to fear. Cuando uso esta frase. And tremble with this phrase. Así dice el Señor. The Lord says. Porque los profetas. Tenían que responder con la vida. They will have to answer with their own life. Por su profecía. For the prophecy that they will give. Los profetas tienen que responder. So, the prophet has to be responsible over the word that they say. Por lo que profetizan. For the thing that they prophesied. Así dice el Señor. So, that's what the Lord says. El año 2020. The year 2020. Es un año de cosecha. Esta es la palabra que tengo para ustedes el día de hoy. Esta es la palabra que tengo para ustedes el día de hoy. Y esta es la palabra que tengo para las naciones. Y esta es la palabra que tengo para todas las naciones. Así dice el Señor. Esto es lo que el Señor dice. El año 2020. El año 2020. The year 2020. Y esta década que empieza. And all this decade that is star. Será una década de gran cosecha para el pueblo de Dios. This is going to be a great decade of harvest. Of reaping a lot. ¿Quién recibe esa palabra? So, how many of you received this war? Parece muy gozosa. It looked like a very joyful hobby. Pero cuando el Señor me dijo eso. But when the Lord spoke that in my heart. Hay ciertas advertencias. It's also some of a sins, warnings that God wants to set. Galatas capítulo 6. So, everybody we're going to open up the book of Galatians. Versículo 7. Chapter 6, verse 7. La Biblia dice. And the Bible said. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues de todo lo que el hombre sembrare. De eso también cosechará. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please. Oh, just say. Lo que el Señor me dijo es esto. So, what the Lord has taught to me is this. Vamos a cosechar de todo lo que hemos sembrado. We are going to be reaping all these things that we are already sown. Y ahí es donde es mejor no decir amén, sino más bien pensar. And it's better not to say amen in this. It's better yet to think about. Porque de acuerdo a lo que usted ha sembrado, eso va a cosechar. Because it's according to what you have reaped is what you're going to sow. Eso significa que hay mucha gente en peligro. So, that means there's a lot of people in dangers. Porque van a cosechar lo que han sembrado. Because they're going to be reaping what they have sown. Se abrió un portal en el mundo espiritual. So, it was a big portal, an open portal. El portal se llama cosecha. And the portal name is reaps. El portal se llama cosecha. Or harvest. El portal se llama cosecha. The portal name is harvest. Y este, y este año 2020. And this 2020 year. Es la primicia. Is the first sin, the first fruits. De la cosecha. Of the harvest. De estos 10 años. Of these 10 years. Wow. De todo. De all. Lo que hemos sembrado. That we have sowed. Eso es fuerte. This is very strong. ¿Se dan cuenta como la gente ya no dijo más aménes? Have you noticed that people doesn't say amen anymore? Porque el Espíritu les habló a la conciencia. Because the Spirit has spoken to the conscience. Y varios deben estar diciendo. And a lot of them they might be thinking or saying. Dios mío. Oh God. Si yo cosecho esto. If I'm reaping this. Porque no cosechamos solo de lo bueno. Remember we're not only reaping the good things. De todo lo que el hombre siembra. But of all things that men have sowed. No quiero hablarles con orgullo. I don't want to be talking with pride. Yo siembro muchos zapatos. I really saw a lot of shoes. Yo siembro mucha ropa. I saw a lot of clothes. Hoy tengo puesta una cosecha. Today I have on me a harvest. Hermanos me llevaron a una tienda. Some brothers they took me to a store. Y me compraron ropa carísima. Que yo nunca compraría con mi dinero. And they bought me a very expensive cloth. That I will never buy with my own money. Así que como yo no la compro. Pues él me la compra. So because I don't buy it. He buy it for me. Pero es cosecha de lo que yo siembro. But this is a reaping of the things that I have been sowing. De todo lo que sembramos. For all the things that I have sowing. De eso mismo vamos a cosechar. From that things also you will reap. Ahora, el tema es este. The theme is this. Verse number nine. Ninth. No nos cansemos pues de hacer el bien. Pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Let us not become wary in doing good. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Varios de ustedes han estado sembrando bien. A lot of you have started sowing good. Y sembrando bien. And sowing good things. Después de que han oído todas las prédicas de iniquidad y esas cosas. After you've been listening to all the preaching of iniquity and all those things. Usted ha querido cortar cosas. You want to cut up things. Y usted ha empezado a sembrar bien. And you have to start sowing good. Pero todavía no ha visto la cosecha. Pero todavía no ha visto la cosecha. El Señor dice. Pero el Señor dice esto. No te canses. No te canses. No te canses. Sigue sembrando. Sigue sembrando. Sigue sembrando. Sigue sembrando. Sigue sembrando. Porque estás entrando a los días de tu cosecha. Porque tú has sepulado los días de los que vas a sepulir. Le hablo a alguien que está por entrar a los días de su cosecha. So I'm talking to somebody who's going to be getting in of the time of harvest. Algunas cosechas se demoran más que otras. Some harvest or some reaping is going to take more time than the others. Pero lo normal es esto. But the normal. Si sembramos. Y you sow. Tenemos derecho a la cosecha. You have the right to reap. ¿Qué estoy viendo sobre ustedes? So what I'm seeing upon you. Que entraron al año de su más grande cosecha. That you are getting inside of the year of your great, great harvest. No me entendieron. You haven't understood me. Yo declaro. I declare. Hoy primero de enero. The first of January. Sobre ustedes y sobre las naciones. Upon you and upon all nations. Que hemos entrado. That we have sowed. Al año. To the year. De las más grandes cosechas. To a great, great, great harvest. Y este año. And this year. Es solamente la primicia. It's only the first fruit that we're going to get. De gloria a Dios por eso. And glory to God for that. Salmo 126. Psalm 126. Verse number five. Versículo cinco. Glory to God. La Biblia dice. Los que sembraron con lágrimas. Van a cosechar con regocijo. Otra vez. Los que sembraron con lágrimas. Van a cosechar con regocijo. El pueblo de Dios es un pueblo sufrido. Al pueblo de Dios le pasan muchas cosas. Nos caen muchos ataques inesperados. Lo que el diablo no entiende. Es que nuestras lágrimas. Es el agua que Dios utiliza. Para regar nuestras semillas. Le vengo a decir a alguien. Que lloró todo el año pasado. Que lloró todo el año pasado. Que este año va a cosechar con regocijo. Los que siembran con lágrimas. Los que siembran con lágrimas. Van a cosechar con regocijo. Mateo capítulo trece. Matthew 13. Versículo 23. 23. Verse 23. Cuando uno ha sembrado tiene derechos. 13. Wait one second. Mateo 13. 23. Cuando uno ha sembrado tiene derechos. When we have sowing we have rights. Tiene derecho a cosechar. We have the right to reap. Dependiendo el tipo de semilla. Depending on the kind of seed. Asimismo va a ser la cosecha. The same way it's going to be reaping. No es igual sembrar una papa a sembrar una semilla de naranja. It's not the same thing that when you sow in potatoes that when you sow in seeds of orange. La papa es más grande. Potato is bigger. ¿Quién entiende lo que le digo? ¿Quién entiende lo que le digo? ¿Quién entiende lo que le digo? La semilla de naranja es más pequeña. Y la semilla de naranja es más pequeña. Usted la escupe. Usted la escupe. Pero queda más cosecha. But who is going to give more of a reaping? Mateo 13 dice algo. Okay. And Matthew 13. Más el que, versículo 23. 23. Más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produced a crop yielding a hundred, sixty, or thirteen times what was sown. El Señor establece categorías para la siembra. So God has been established categories of the sowing. Cuando uno ha sembrado bien. When you have been sowing good. La categoría mínima es treinta. The lower level is only thirteen. I'm sorry, thirty. La segunda categoría es sesenta. The second one is sixty. Y la tercera categoría es cien. And the third one is a hundred percent. Así dice el Señor. That's what the Lord said. Estás en los días. In these days. Cuando sembrarás. You are in these days where you are going to be sowing. Y recogerás al treinta, al sesenta, o al cien. And you are going to be reaping the hundred, the sixty, and the thirteen. Le abro a alguien que a pesar de no recibir cosecha sigue sembrando. And I'm talking to somebody who even saw that haven't reaped nothing. Just keeps sowing. Aunque la cosecha está demorada. Even so that the crop, the reap is slow and you haven't received nothing. No significa que no va a haber cosecha. It doesn't mean that you are going to be reaping. Yo les declaro. So I declare. Que la cosecha será al treinta, al sesenta, y al cien por uno. I declare that the harvest will be thirty, sixty, and a hundred. Que alguien de gloria a Dios por eso. So who's going to give glory to God to that? Ahora, quiero hablar algo. I also want to talk. Areas donde Dios nos va a dar cosecha. Areas where God is going to give us a reap. Estas áreas son tremendas. And these areas are big. Porque voy a anunciar ciertas cosas muy fuertes. Because I'm going to be announcing a couple of things that are going to be very strong. Y voy a responder por lo que voy a profetizar. And I'm going to be responsible for the things I'm going to be prophesying. Lo que hoy estoy hablando no es enseñanza. The things that I'm saying is not a teaching. Lo que estoy hablando hoy es palabra profética. It's just a word, a prophetic word. Número uno. Número uno. Dios espera. God is waiting. Que tú descosechas en tu carácter. That you've been reaping upon your carácter. Varios de ustedes están esperando que yo les hable de plata. A lot of you, they might be thinking, well he's going to be talking about sowing money. De pronto voy a hablar de eso al final. Maybe I'm going to be talking about that at the end. Pero Dios está cansado. But God is tired. De que su gente pida dinero. That his people has been asking for money. Y no de carácter. Y no tenga carácter. And it won't have no carácter at all. Dios está cansado. So God is tired. De un pueblo que se mueven los dones. That a people who has been moving on the gift of the Spirit. Pero que no ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo. But they haven't developed the fruit of the Spirit. Gente grosera. People that is a dirty mouth. Gente llena de odio. People who hate. Gente competitiva. People who only think about competition. Gente llena de celos. People that is full in jealousy. Gente llena de rabias. People that is angered, filled with bitterness. Escuchen lo que voy a decir. Listen up what I'm going to say. O a finas, o a finas. Or you change, or you change. Escuchen lo que voy a decir. Listen up to what I'm going to say. Dios te va a obligar a que des fruto en tu carácter. God is going to start obligating you to give the fruit of the Spirit over in your carácter. Escuchen esa palabra, obligar. Obligation. It's going to be obligating you. Él va a permitir muchas cosas en usted. He's going to be allowing that a lot of things will happen. Este año. But this year. Para que usted dé fruto. For you will give the fruit of the Spirit. Y cosecha en su carácter. And then you will be ripping over in your carácter. Mucha gente ungida por todas partes. A lot of people got a lot of great anointings. Pero que no le obedece a nadie. But they don't want to be obedient to nobody. Mucha gente que profetiza tremendamente. A lot of people who prophesy great prophecies. Pero no le pueden hablar a sus hermanos. But they cannot even talk to the brothers and sisters. El Señor dice. God said. Te voy a dar cosecha. I'm going to give you a harvest. En tu carácter. In your carácter. Ahí no hubo muchos aménes. Ay, wasn't not too many améns. Este año. This year. Se tiene que desarrollar el fruto del Espíritu Santo. You have to develop the fruit of the Spirit in your life. Amor. Love. Gozo. Joy. Paz. Peace. Paciencia. Passion. Benignidad. Long-suffering. Bondad. Kindness. Mansedumbre. Mignex. Templanza. Control. Self-control. Templanza. Self-control. Contra tales cosas no hay ley. With those things, nothing is against the law. La gente no quiere ver dones. The people doesn't want to see gift. ¿De qué sirve orar por un enfermo y que se sane? What is going to be if you are praying for the people, for the person who is sick and is going to get healed. Y luego el que lo oro le roba la casa. And then after you pray for that person, you're going to be stealing the house of that person. ¿De qué sirve? Que usted le dé profecía a alguien. So what good is going to be if you give a prophecy to somebody. Y luego a esa persona va a contarle un montón de chismes. And then you are going to be saying and gossiping things about that person. Este año. This year. Dios va a exigir. God is going to demand. El carácter de sus siervos. The carácter in his servants. Alguien me pregunta por qué. Why? People can ask me why. Porque a todos Dios nos va a poner en escenarios nuevos. Because God is going to put us in a new exigence. Delante de gente muy alta. In front of people that is very high. Delante de empresarios muy altos. Even of the people that is president of big companies. El destino de esta nación está en la boca del pueblo de Dios. The destiny of this nation is in the mouth of these people. Y no podemos ir solamente con los dones. And we cannot give only with gifts. With the gift of the spirit. Tenemos que ir con carácter. We have to have the carácter of Jesus in us. Voy a decir algo muy fuerte. And I'm going to say something very strong. Este año. This year. Dios nos va a exigir. God is going to demand us. Que amemos los homosexuales y las lesbianas. That we have to love all the people that is homosexual and lesbian. Ahí me van a pedrear. Ah, they might be a stutter in me. Porque la iglesia se ha hecho coger fastidio por ellos. Because the church. They have been hating the church. Because the church has been making them rejected. Predicarles no es mandarlos al infierno. Preaching to them doesn't mean that you're going to send them to hell. Te vas a ir al infierno. Oh, you are going to be to hell. Nos van a odiar más. They're going to be hating us more. Esa gente es la gente más amada por Dios. That people is also a beloved people from God. Y nuestro carácter tiene que revelar ese amor hacia ellos. And our carácter. The carácter of Jesus in us has to be revealed the love of Jesus for them. Hay mucho silencio. It's a lot of silence in them. La iglesia es buena para traer juicios. Oh, the church is good to bring judgment. Pero se le ha olvidado el fruto del Espíritu. But they have been forgetting about the fruit of the Spirit in their life. Profetas muy duros. Oh, a lot of hard prophets. Que traen juicios hasta sobre sus propios hijos. They even bring judgment over their own family. Cuando debieran traer el amor de Dios a través de su carácter. When the thing is to bring the love of God, the love of God, the character of Jesus over them. ¿Cómo vamos a traer a esa gente a Cristo si solo los golpeamos? So, how are we going to bring them, the homosexual, lesbian, and all these people, to God only with hatred? No, we have to love them. Más importante que los dones es el fruto. Because the fruit of the Spirit is more important than the gift of the Spirit. Y el Señor está esperando. And the Lord is waiting. Que demos una cosecha de fruto. That we reap the fruit of the Spirit. El fruto del Espíritu se tiene que revelar en nuestras vidas. The fruit of the Spirit has to be revealed through us. Yo le quiero decir a la alcaldesa de Bogotá. And I wanted to tell the mayor of the city of Bogotá. Que la iglesia cristiana la ama. That we love you. Que la iglesia cristiana ora por ella. The Christian church prays for you. Que le pedimos a Dios que pueda gobernar bien estos cuatro años. And we are praying that you will be a good, good mayor of the city. ¿Quién está conmigo? Who, who, how many agree with me? Voy a ser apedreado por lo que acabo de decir. I know that I can be a stone for what I'm saying. Pero no me importa. But I don't care. Dios está esperando nuestro carácter. God is waiting for the carácter of Jesus through us. Yo veo a tanta gente. And I see so many people. Que del fruto de Dios no tiene nada. That the fruit of God, they don't show nothing. Y ellos nos dicen, entonces, ¿dónde está su amor? And they ask, what is the love of God in you? Se nos olvidó que el que hace la obra es el Espíritu Santo. We have forgot that the one who does the worst in the heart of the people is the Spirit. ¿Quién es el que convence de pecado? Who is the one who convence of sin? No somos nosotros. We are not the ones. Yo le he predicado a gente 20 años. I have been preaching to people for 20 years. Que ha venido a la iglesia. They have been coming to the church. Y hasta palos les he dado en la cabeza. And I even give it sticks in the head. Y no se les ha dado la gana de arrepentirse. But they haven't want to be repainted. Y el Espíritu Santo está diciendo. And the Holy Spirit says. Estoy esperando que me dejen hacer la obra a mí, no a ustedes. I'm waiting that you allow me to do the work in their hearts, not you. Tratando mal a la gente y echándola al infierno. No va a ser la obra el Espíritu Santo. We cannot be treating bad the person and sending them to hell. That's not the work of the Holy Spirit. La obra la va a hacer el Espíritu Santo a través del fruto del Espíritu Santo. The work is, the Holy Spirit is the one who's going to be doing the work through the fruits of the Holy Spirit. Lo primero que está diciendo el Señor. And the first thing that the Lord is talking. Es que nuestro carácter tiene que dar cosecha. So our character has to be reaping, giving fruit. Mire a alguien y dígale, tu carácter tiene que ser transformado por el Espíritu Santo. Your character has to be transformed by the Holy Spirit. Yes. Number two. Okay, number two. El Señor espera que demos cosecha en nuestra vida con Él. Also the Lord is expecting that we will be reaping our communion with Him. Usted no se imagina lo glorioso que se va a soltar este año. You don't know or you cannot even imagine the glorious things that they're going to be and loosen this year. Cosas que ojo no vio. Things that eyes will not see. Ni oído o yo. That the hear and hear it. Ni han subido a corazón de hombre. They haven't come up to the heart of men. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. The sins that God has prepared for us, the ones who love Him. Escuchen esto. So listen up. Se abrió un hueco en el mundo espiritual. It's a big hole in the heavenly realm. Y las más grandes revelaciones de la historia se van a soltar sobre el pueblo de Dios. And the more greater revelations of God they're going to be and lose on the people of God. Dios le va a hablar a su pueblo como nunca antes. God is going to start talking a lot to the people. Pero escuchen esto. But listen up to this. Esa gente que le ama. That people who love you. Que le ama. That people who love you. Que le ama. That people who love you. No de palabras. Don't give words. Si me amáis guardad mis mandamientos. He said that if you love me you keep my commandment. Si usted le ama. If you love him. No le cuesta doblar su rodilla para orar. It's not going to be hard for you to bow your head. You bow your knees and pray to him. No le cuesta devorar la palabra. It will not cause you to devour the word of God. No le cuesta adorar. It doesn't cause you to adore him or worship him. Y el Señor dice. And the Lord said. A mi pueblo. My people. Que me ama. The people who love me. Le voy a revelar los más grandes misterios. I'm going to be revealing them the great mysteries. Listen up to this. Se soltó un ángel. An angel can lose. I mean lose. A las doce de la noche. A twelve midnight. Para empezar esta década. To start this decade. El ángel es un ángel de sanidad. The angel. The angel that got unloose is an angel of healing. Ese ángel trae un rollo. And this angel got a role. Y en ese rollo dice. And in that role sets. Cura para el cáncer. Healing for cancer. Healing for cancer. Cura para el cáncer. Healing for cancer. Y el Señor no se lo va a dar. And God is not going to give it. A ninguna compañía farmacéutica. He's not going to give it to no laboratorio. Pharmaceutical laboratories. Ese secreto no se lo va a dar a ningún brujo ni a ningún hechicero. That secreto is not going to be given to no doctor witchcraft or nobody. Hay alguien en el pueblo de Dios. It's somebody and the people of God. Que ama a Dios. That love God. Y ese ángel lo está buscando. And that angel is looking for that person. Ese ángel va a soltarle ese rollo a esa persona. And that angel is going to be losing that scroll to him. Porque Dios ama a la gente. Because God loves people. Dios no quiere que la gente se siga muriendo de cáncer. God doesn't want that people die by cancer. Y la revelación ya fue enviada para el pueblo de Dios. And the revelation already has become to the people of God. Yo no sé a quién le va a caer esa revelación. I don't know who's going to get it. Pero tiene que ser a gente. Que tiene una profunda relación con Él. Que pasa tiempo en la presencia de Dios. Que pasa horas en la presencia de Dios. Que él ha pasado horas para pasar con Él. Escuche esto. A través de esa revelación. Through that revelación. Cientos de personas van a ser curadas del cáncer. Yo estuviera diciendo amén. A hundred people is going to be healed by cancer. Y le hablo a alguien. And I'm talking to somebody. Que tal vez tuvo cáncer. That before has a cancer. Y que el Señor lo levantó del cáncer. And God healed him from the cancer. Usted es el candidato perfecto. You are the Kennedy perfect. Para que ese ángel lo visite y le dé esa revelación. So that angel will visit you and give it that revelation to you. No se la van a dar a todo el mundo. No se la van a dar a unos pocos. Que caminan en orden con el cielo. The ones who are lining up with the heaven. Dios espera. And God is expecting. Que nuestra vida. That our lives. Con Él. With Him. De cosecha. Give a big harvest. Así dice el Señor. And this is what the Lord said. Esa gente que tiene profundidad en Dios. The people who got deepness in God. Les mandé un ángel. I have sent you an angel. Con un rollo. With a scroll. Que dice. That is said. Diseño de libertad financiera. A design of liberty in finances. Mucha gente de Dios. A lot of people of God. Va a recibir diseños. It's going to be receiving these signs. Estos tres meses que empezaron a partir de hoy. During these three months that I started today. Para hacer finanzas y riquezas. To be making a lot of money. No solo para ellos. Para el reino de Dios. Not only for them. Or to keep it for them. But for the kingdom of God. Pero eso se va a soltar. Eso se va a soltar. Sobre la gente que tiene vida con Dios. That's only going to be a revealing to the people that have communion with God. Lo que yo estoy hablando es muy santo. And the things that I'm saying are very holy. Es profecía. It's prophecy. Así que yo no quiero ver a nadie vendiendo aguas. Mientras yo estoy profetizando. So I don't want to see nobody selling water while I'm prophesying. Eso es faltarle el respeto al Espíritu Santo. That's being not being respectful to the Spirit. Número tres. Number three. Escuchen esto. Listen up to this. Así dice el Señor. This is what God says. Lo que las naciones han sembrado. Eso van a cosechar. When the nation has been sowing. That's what they're going to be reaping. Hubo silencio. It was a silent. Eso significa que entendieron. That's mean you understand what I said. No estoy hablando de la iglesia cristiana. I'm not talking about the Christian church. Lo que las naciones han sembrado. Lo van a cosechar. I'm talking about the nation. What they have been sowing. That's what they're going to be reaping. Dios libre a las naciones. So God make freedom to the nations. De estar bajo el gobierno de gente justa. Sorry. Repeat it back again. De estar bajo el gobierno de gente justa. Okay. God is going to be freeing the people to be. I can't get it. Repite toda la frase. Ya se me olvidó lo que acabé de decir. Sorry. Sorry. The anointing is here. Dios va a dar cosechas a las naciones. Okay. God is going to give the harvest to the nations. Y es mejor que las naciones sean gobernadas por gente justa. Okay. For the righteous people. Yes. Got it. Excuse me. Thank you. It's my school piece. Porque las naciones van a cosechar. They're going to be reaping. Quiero orar por Venezuela. I want to pray for Venezuela. Porque este año va a venir una cosecha. Because this year they're going to be reaping. Y no es una cosecha buena. And it's not going to be a good reaping. Porque todo lo que el hombre siembra. Because everything that man has sown. Eso va a cosechar. That's what they're going to be reaping. Pero lo que viene, aunque es malo. But even so that the sins that they are coming are not good. Es la antesala para la libertad total de Venezuela. This is going to be the before of the sins that they're going to make a Venezuela free. Porque creo firmemente. Because I firmly believe. Que Dios va a librar a Venezuela de su opresor. That God is going to be making free a Venezuela from his opresor. Escuchen esto los que están viendo este video por YouTube. Listen up to the ones who are looking at this video through YouTube. Las naciones van a cosechar. Las naciones van a cosechar. Las naciones van a cosechar. The nations are going to be reaping. Y esto es muy serio. And this is very serious. Escuchen bien. Listen up carefully. No se abrió un portal. No se abrió una puerta. We didn't. The door was not open. Solo para que los evangélicos cosechen. Not only for the evangelic people will be having a harvest. Todo el mundo va a cosechar. Everybody is going to have a harvest. Everybody is going to have a harvest. Oh, oh, oh. Everybody. Se abrió una puerta para todos. The door is open for everybody. Escribí aquí. Las naciones van a cosechar lo que han sembrado. I wrote here that the nations are going to be reaping what they have sown. Escuchen esto. Listen up to this. Los gobernantes. The governors. Van a cosechar. They are going to be reaping. En sus propios cuerpos. In their own bodies. Lo que han sembrado. What they have sown. Wow. Se abrió un portal. It's an open door. Ayer, ayer entendí algo en los testimonios. Just so that I understood something about the testimonies that they gave me. Si usted solo piensa que predicación es hablar, está mal. If you only think that preaching is talking, you have it wrong. Anoche aprendí que hay ángeles perfumistas. Last night, I even learned that it was a perfume, angels that goes with perfume. Ahora entiendo cuando se suelta esa fragancia en medio de la adoración. So, I understand when the fragrance, a good fragrance is coming, when we are worshiping him. Ángeles perfumistas. Angels that goes with perfume. Escúchenme muy bien. Okay, listen up very carefully. Escúchenme. Carefully. Este es un año para lo angelical. This also is a year for the angelical. Y se va a soltar mucha revelación sobre los ángeles. And it's going to be a great revelation about the angels. Esta mañana el Señor me dijo algo. And God told me this morning something. Que todo lo que está en la tierra. That everything that is on earth. Es figura y sombra de lo celestial. Is the sin, the shadow and the real of the sins that they are in the celestial realm. Escúchen esto. Listen up. Hay ángeles cosechadores. There are angels who are taking care of the harvest. Y eso lo dijo Jesús. And that Jesus said also. Que iba a mandar ángeles a cosechar. And they're going, God, Jesus is going to be sending angels that are going to help us for the harvest. Hay ángeles que tienen que ver con las cosechas que reciben los seres humanos. It's angels in bowel with the harvest that the people receive on earth. Y por este portal que se abrió. And for that door or portal that is being opened already. Estos ángeles. These angels. Van a venir. Are coming. A darle cosechas. Going to give then harvest. A los gobernantes de la tierra. To the governments on the earth. Este año. This year. Va a ser un año de muchos escándalos. It's going to be a year of a lot of scandalous things. Van a meter presa a mucha gente del gobierno. There are going to be a lot of people in jail. Van a salir escándalos en la policía. There are going to be scandals over in the police department. En el ejército. Army. Con los jueces de la república. Even with the justice in the republic. Con los fiscales. Even with the authorities. Because the angels of the harvest are coming in action. Y ellos van a venir a ayudarnos a poner en orden lo que está en desorden. And they're going to help us to put in order the sin that they are in disorder. Por eso más nos vale caminar en orden. So it's better that we are walking and lining up with the heaven. Las naciones van a cosechar. The nation are going to be ripping. Los gobernantes van a cosechar. The government are going to be ripping. Escuche esto. And listen up to this. Dios se cansó de la injusticia. Carice tire of the injustice. En el discurso que el Señor me permitió dar al nuevo gobernador de Boyacá. En el discurso que el Señor me permitió dar al nuevo gobernador de Boyacá. Le dije que pusiera sus ojos en los campesinos. I told him to put his eyes upon the farmers. Dios está hastiado que se burlen de los campesinos. Because God is tired that people be mocking the farmers. Que ellos, que trabajen y no les paguen. That the people, they will hire them and they will not pay the right amount. Que les suban a los abonos injustamente. That they're going to be increasing the price in all the insumes that they use for the crops. A veces ellos dejan perder la cosecha. Sometimes they even have to lose the crops. Porque no les pagan lo justo. Because they will not pay them the right amount. Escúcheme lo que dijo el Señor. And listen up what the Lord said. Respondo por lo que digo. I'm responsible for what I said. Lo verán en las noticias. You will see it on the news. El campo va a comenzar a dar cosechas como nunca antes. The countryside are going to be a start having a harvest like never before. En justicia con los campesinos. En rachiness with the farming people. La tierra va a comenzar a escupir el fruto, el fruto, el fruto, el fruto. And the earth are going to be starting to spitting up the fruit, the fruit, and the fruit. Menos veneno, menos abono, más cosecha. Less venenos and more harvest. Y el Señor le dice a los gobernantes. And the Lord speaks to the governments. El destino de Colombia. The destiny of Colombia. No está en la ciudad. It's not in the city. El destino de Colombia está en el campo. It's in the country. Volteen a mirar al campo. Put your eyes on the countryside. Ayuden a los campesinos. Help the farmers. Bendigan a los campesinos. Bless the farmers. Devuélvanle la heredad a los campesinos. Give back then the lamb. El Señor anuncia. Because God is announcing. Que la tierra en todo Latinoamérica. That all the land over in Latinoamérica. Va a producir cosechas y cosechas y cosechas. It's going to be reaping harvest and harvest and harvest. Y alguien dice, pero va a caer la sequía. But people will say, well, it's coming dryness. Pero para eso están los profetas de Dios. Para que venga la lluvia. But for that reason we have the prophet of God. For they will announce rain. Pero la tierra está bajo maldición. But people say, well, the earth is under curse. Pero para eso estamos los profetas de Dios. But for that reason we have the prophet of God. Para levantarle la maldición a la tierra. For we can lift up the curse over the earth. Así dice el Señor. So this is what the Lord said. La tierra colombiana dará grandes cosechas. The land in Colombia will give great, great harvest. Alguien emociones en la tierra colombiana dará grandes cosechas. It's a great, great harvest for over the land in Colombia. Si usted tiene una finca, esa finca le va a dar cosechas sobrenaturales. If you have a farm and you have a crop, you're going to have a harvest, a great harvest. Dios va a traer un tiempo de justicia sobre el campo. God is going to bring a russianist sign over the countryside. Número cuatro. Número cuatro. El primero es Dios va a darnos cosecha en el carácter. Okay, the first thing that we spoke about was God is going to give us the fruit and the character. El segundo es Dios nos va a dar cosecha en nuestra vida con Él. The second thing is God is going to give us a harvest over His communion with Him. Número tres. Las naciones van a cosechar lo que han sembrado. The nation is going to be having a reap what they have been sowing. Los gobernantes van a cosechar lo que han sembrado. Even the governments also are going to be reaping what they have sown. Pero Dios va a traer un tiempo de justicia sobre los campesinos. But also God is going to be bringing a russianist sign over the farmers. Número cuatro. Número cuatro. Esta va a estar muy fuerte. This is going to be very strong. Dios va a traer un tiempo de cosecha sobre sus profetas. God is going to also bring a reaping time over the prophets. Antes de decir amén, usted debe pensar que va a decir el pastor. So before you say amén, it better you think what the prophet is saying. Porque usted dice, yo soy profeta, Dios me va a dar cosecha. Because you might think, well I'm a prophet, God is going to give me a great harvest. Los profetas perdieron el rumbo. But a lot of prophets have been losing their track. Los profetas han perdido la dirección. A lot of prophets have been losing their direction. La Biblia dice. Y la Biblia dice, en Ezequiel, que Dios encontró que sus profetas cometían abominaciones en su misma casa. Dios se descubrió que ellos hacen abominaciones en su propio templo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que se acostaban con mujeres en el mismo lugar donde adoraban a Dios. Que se acostaban con mujeres en el mismo lugar donde adoraban a Dios. Y cuando en Ezequiel dice, que Dios buscó un hombre, que hiciera vallado, that it will bring a, it will bring a, I can't remember the name in English. Okay. It will put up a wall. Dice que no lo encontró. He couldn't find it. Y a los primeros que llames a los profetas. And the first thing that they call is the prophets. Quiero ser muy sincero en lo que yo veo. I want to be honest with what I'm going to say. Los profetas están perdiendo el rumbo. Because a lot of profetas have been losing the track. Y el pueblo profético está perdiendo el rumbo. And the prophetic people have been losing the track. ¿Qué veo yo? I believe. Te voy a dar un carro. I'm going to give you a car. You are going to give me a car? Good. I accept it. I grab it. In the spirit. Oh, in the spirit? Okay. Te voy a dar un carro. Okay. I'm going to give you a car. Esa es la profecía. That's the prophecy. Te voy a dar una casa. Okay. I'm going to give you a house. Y Dios puede decir esas cosas. And God can set those things. Pero de qué sirve. But what it works. Que los profetas con su boca. That with the prophets. When they prophesy with the mouth. Le desaten recursos al pueblo. They unloose the sources to the people. Y el pueblo no se vuelve a Dios. But the people that then go back their hearts to God. ¿Cuál es la función principal de un profeta? So what is really the function of the prophet? The really function. La función principal de un profeta. The really function of a prophet. Es que la gente se vuelva a Dios. Is the people will convert with their hearts to God. Su profecía. Their prophecy. No puede ser solo prosperidad. Not only can be for prosperity. Los profetas tienen que confrontar a la gente. But the prophets also have to be confronting people with sin. Y eso no le gusta a cierto sector del cristianismo. And it's a lot of people in the Christianity who doesn't like those sins. Es que son muy duros. Oh they are too hard. Es que le hablan duro a la gente. Oh they speak too heartless with the people. Es que estamos bajo el tiempo de la gracia. Oh we are under grace. La función de los profetas. But the really function of the prophets. Es hacer volver el pueblo a Dios. Is to bring people back again to God. Si un hombre. If a man. Profetiza. Prophesize. Y el deseo de su corazón. And the desire of his heart. No es que la gente vuelva a Dios. It's not that the people will go back again to God. Ese profeta no es de Dios. That prophet is not from God. Los denuncio. Los demando. Ok. I demand them. Dios va a pesar a sus profetas este año. God is going to put in a balance the prophets. Los va a colocar en una balanza. They're going to put it in a balance. Porque los dones proféticos. Los dones proféticos. Because the prophetic gift. Se están usando. They are using it. Para atraer la gente hacia el hombre. They only been for attracting people to men. Para sacarle dinero a los hermanos. For they take away. They take out the money. Y aún hasta para conseguir cosas sexuales con la gente. And even they will have pleasure. Excessual pleasure with other people. Y esto me lo dijo Dios. And God told me about it. Y voy a responder por lo que digo. And I'm going to be responsible for what I'm saying. Este año. This year. Voy a poner en una balanza a los profetas. I'm going to put in a scale the prophets. Y los que sean hallados faltos. And the ones who are not going to be. They're not going to be founded good. Los voy a cortar. I'm going to cut them. Más te vale que no sigas jugando con lo profético. So it's better you don't play anymore with the prophetic. Más te vale que no sigas capturando la atención de la gente con lo profético. It's better you don't play with the prophetic and the people. Sí. Hay que atraer la gente a Cristo. Eso está bien. That's it. We have to be attracting people to Christ. Pero creo que usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo. But I know you understand what I'm saying. Dios va a pesar a sus profetas en las naciones. God is going to be starting to put in the scale. Dios espera. Dios espera. God is waiting. Que los profetas. That the prophets. Hagan volver al pueblo. They are going to bring back the people. De su mal camino. Of their wrong ways. Aún cuando no sean los más reconocidos. Even so that there will not be recognized people. Ese tipo de profetas es apedreado. That's the kind of prophet that they've been stoned. Ese tipo de profetas es perseguido. That's the kind of prophet that they've been persecuted. Pero ese tipo de profetas es amado por Dios. But that's the kind of prophet that they are beloved by God. Porque son fieles a su llamamiento. Because they are faithful for their calling. Dios nos va a poner delante de escenarios muy tremendos. God is going to put in extremes very tremendos. Con gente del gobierno. With people of the government. Y él no está. Dios no espera. And God is not waiting. Que vayamos a pedirles dinero. God is not waiting that we are going. Or God is not expecting that we're going to be asking them for money. Dios espera que seamos fieles a la profecía. Which is one. God wants only to be faithful to the prophecy. Con sabiduría. With wisdom. Sin religiosidad. Without religiosity. Pero señor gobernador. But a governor. Esto no conviene por esta razón. This is not convenient for these reasons. Y Dios va a usar su boca. And God is going to be using your mouth. Y la obra la va a hacer el Espíritu Santo. But the work, the Spirit is going to be doing it. Dios está cansado. God is tired. De los profetas. Of the prophets. Que van detrás del dinero de la gente. That they are in back of the money of the people. Otra vez. Dios está cansado. God is tired. De los profetas. Of the prophets. Que van detrás del dinero de la gente. That they're earning seeking for the money of the people. Esta estuvo muy pesada. And this is very heavy. Dios le va a dar cosechas a todos los profetas de lo que han sembrado. God is going to be giving a reaping to all the ones who have been sowing. Las naciones están como están por los profetas. The nations are the way they are because the prophets. Los profetas son los llamados a juzgar a corrupción. Because the prophets are the ones who are being to judge the corruption. Los profetas están llamados. The prophets are being calling. Hacer volver el pueblo a Dios. To bring people to God. Tú tienes que ser fiel a la profecía que Dios te manda a dar. So you have to be faithful to the prophecy that God has given to you. Y Dios va a hacer la obra en el corazón de la gente. God is the one who's going to be doing the work and the heart of the people. Allí hubo mucho silencio. So it was a lot of quietness. Porque entre nosotros tenemos ríos de profetas suplantadores. Because we have a lot of false prophets. Ríos de profetas. Rivers of false prophets. Adulteros, fornicarios y hasta ladrones. Que le quitan sus posesiones a las viudas y los huérfanos. That they even take away the goods of the widows and the poor. Voy a cerrar esto. Con algo muy fuerte. With something very strong. El pecado de un profeta tiene más afectación que el pecado de una persona normal. The sin of a prophet has more heaviness in heaven than the sin of a regular people. Porque los profetas son jueces sobre la tierra. Because the prophets are the judges over the earth. Así que lo que hace el profeta. So what the prophet does. Tiene la habilidad de regarse por toda la nación. He got the ability to be extended over all nations. Así dice el Señor. And the Lord said. Cosecha para los profetas. Harvest for the prophets. De todo lo que han sembrado. For everything they have been sowing. Y me comenzó a oler a una fragancia preciosa en el santuario. Yeah. Significa que el jefe está de acuerdo en lo que estoy hablando. And it's a good aroma right now. And I know that my boss is pleased for what we are saying. Yo sé que la profecía es dura, Señor. I know that the prophecy is hard, Lord. Pero manda a los perfumistas a que la perfumen. But the angels, the angels that take care of the perfume will give the aroma of it. Dios demanda mucho de sus profetas. God going to be demanding a lot over the prophets. Este año. This year. Los profetas van a estar delante de la gente de todo el gobierno. The prophets are going to be in front of all the governor people. Gloria a Dios. Este año. This year. Los profetas van a estar delante de muchos empresarios. The prophets are going to be in front of a lot of company people. Dios espera que seas fiel a la profecía. So, God is expecting that you're going to be faithful with the prophecy. Número cinco. Número cinco. Esto va a mejorar. Esto va a mejorar. Esto va a mejorar. Pero yo tengo que ser fiel a la profecía. Pero yo tengo que ser fiel a la profecía. En este momento están viendo esto mil personas por internet. So, right now, it's a thousand personas to be watching this and video. Mil quinientos aquí sentados. And a thousand five hundred over here. Y por ahí en unas dos semanas, treinta mil personas van a haber visto lo que yo estoy diciendo. And in two weeks, thirty thousand people already have been sawing or viewing the video. Así que tengo que ser muy responsable con la profecía. So, I know I have to be a lot of responsible of what I'm saying. Number five. Okay, número cinco. The Lord says. El Señor dice. Oy. That's good. Cosecha ministerial. We are going to have a ministry harvest. Ahí se va a emocionar más de uno. Ministry harvest. Cosecha ministerial. Ministry harvest. ¿De qué hablo? Oh, what I'm talking about. Hay congregaciones. It's a lot of churches. Que han estado por diez años con veinte miembros. They are having like ten years with only ten members. Y el Señor va a oprimir un detonador. And God is going to be clicking on a big bomb. Y esos veinte miembros se van a convertir en cien miembros este año. So, that ten or twenty people in the church is going to be how many? Hundred? Esos veinte miembros se van a convertir en cien miembros este año. And a hundred members this year. Yeah! And receive it. Yo estoy recibiendo. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo de la cosecha. Your time is now. The harvest is coming. Ha habido gente fiel. Because God has people that have been faithful. Esperando. Waiting. Y esperando. Waiting. Y esperando. Waiting. Por años. Pastores fieles. Faithful pastors. Mujeres fieles. Women faithfulness. Como Clemencia. Like me. Clemencia. Que es fiel a Dios. That I'm being faithful. Y su congregación no ha crecido. I haven't grown. Pero este año. But this year. Tinieblas cubrirán la tierra. Oh, the darkness will cover the air. Pero sobre nosotros amanecerá. Over us. They will be shy. Y sobre nosotros será vista su gloria. And over us. They will be seeing his glory. ¿Quién dice amen a eso? Who says amen. Cosecha ministerial. Harvest. No. Cosecha ministerial. Harvest. In the ministry. Que se prepare transformación. So. Transformate. All the church transformation. Y todos los pastores, hijos y nietos. And all the pastors. They are sons and grandchildren. Porque este año. Because this year. Las águilas se arrojarán sobre la presa. The eagles will get to the praise. Y la van a tomar con mucha facilidad. And they're going to be taken it easily. La Biblia habla de los hebreos. And the Bible says about the Hebrews. Entre más los oprimían. Más se multiplicaban. And the more they got oppressed over Egypt. The more they multiply. Prepárate para ver tus hijos. So. Get ready. Tus nietos. Tus bisnietos. Sirviendo a Dios. Pastor prepárate para comprar esa propiedad. Pastor get ready to buy that land. Pastor prepárate para tener dos cultos. Tres cultos. Cuatro cultos. Cinco cultos. Pastor get ready to be given service. One service. Two service. Three service. Five service. El Señor dice. And the Lord said. Cosecha ministerial. Harvest in the ministry. Se abrió una puerta en el cielo. And an open door is in heaven. The angels que tienen que ver con cosecha. The angels that come to be looking for the harvest. Y Dios se le va a entregar a ministros fieles. And God is going to give it to the ministry who has been faithful. Nos va a tocar cantar remolineando. We have to be and start singing remolineando. Porque Dios va a sacar del anonimato a mucha gente. It's feeding around because God is going to be taking a lot of lower people to be in higher places. Escuchen la profecía. And listen up to the prophecy. Pastores. Pastores. El Señor no solo les va a dar gente pobre. Not only God is going to give you or bring to your church a poor people. Porque el diablo nos metió la idea. Because the devil has given us the idea. Que el evangelio es para gente pobre y sin oficio. That the gospel is only for poor people and without a job. Yo tengo mucho oficio. ¿Y usted? I have a lot of job. And you? Escuche esto. And listen up to this. El Señor me dijo esto. Lo anoté. And God give me this and I wrote it down. Frankie profetiza cosecha de empresarios para mis siervos. Frankie profetiza sobre los grandes managers de la iglesia. Escuchen esto. Escuchen esto. Y lo tomo para mí. Una sola persona va a diezmar lo que diezman dos mil. Los pastores debieran estar haciendo algo por esa palabra. Una sola persona va a diezmar lo que diezman dos mil. Hay muchos millonarios en la tierra. Y esa platica se está gastando mal. Dios nos adjudica ángeles cosechadores. Y este año. Llegarán a las congregaciones. Empresarios y gente ilustre. Managers, personas que son presidentes de empresas y fábricas y todo. Otra vez. Empresarios y gente ilustre. Que nos ayuden a hacer reino. Aquí en la tierra. Este año. Es un año. De cosecha ministerial. Como tres no más. Este año. Este año. Es un año. Es un año. De cosecha. De cosecha. Ministerial. A ministerial. Le hablo a usted pastor. Que está para dejar el pastorado y me está viendo. I'm talking with you pastor. The one who wants to leave the pastoring. Este será el mejor año en la historia de su vida. This is the best year of the history in your life. Cosecha ministerial. Harvest in your ministry. Es mejor que la dejen acá porque me distraen. Número seis. Okay. Número seis. ¿Están listos para esto? Okay. Are you ready for this? ¿Están listos para esto? Are you ready for this? Lo anoté. Lo puse acá. I put it. I wrote it down. Es un año. It's a year. De cosecha empresarial. Of a. A factory. A factory. A factory. A harvest factory. Es un año de cosecha empresarial. A factory. A harvest of a factory. En medio de nosotros. In the among us. El Padre va a levantar muchos empresarios. God is going to be raising up a lot of people who are going to be managed and owners of a lot of great companies. Te bendigo. I bless you. Bendigo tu negocio. I bless you. Bendigo tu empresa. I bless you. Bendigo esas máquinas. I bless you. Bendigo tus ventas. I bless you. El Señor dice. The Lord says. Este año. This year. Es un año. It's a year. De cosecha. Harvest. Empresarial. Que se preparen los empresarios. That the manager will be ready. Que se preparen el que no es empresario también. The managers over here are also going to be ready. El Señor me dejó ver algo. And the Lord let me see some. Varios empezaron con algo pequeño. A lot of you has been started with something very small. El Señor le manda a decir al hijo del Pastor Fauci en Villavicencio. But God is telling to Fauci Alejandro. The son of Pastor Fauci. Que el Señor le va a dar una joyería aquí en Bogotá. God is going to give you a jewelry store over here in Bogotá. Va a tener una joyería aquí en Bogotá. You are going to have a jewelry store over here in Bogotá. El Señor le manda a decir a Solano. Also a Solano. Que tiene que buscar un sitio grande. That you have to start big room. Porque se tiene que ensanchar. Because you have to be open up. El Señor le manda a decir al Pastor Daniel. And also to Daniel. Que necesita unas cuatro o cinco heladerías más aquí en esta ciudad. El Señor le manda a decir al Pastor Daniel. Also to Daniel. Que busque un local en un centro comercial. That you have to be looking for a place. Y que ponga una relojería. In a mall that you're going to be open up a store for a watch. Y una venta de anillos con piedras preciosas. For a jewel with ruins and stones. El Señor le manda a decir a Javier Medellín. A Javier Medellín. Que tiene que ampliar la panadería. That you have to make bigger room for the bread. El Señor le manda a decir a la hermana Doris. And also for the sister Doris. Que es el tiempo de vender mucho más en ese restaurante. That you are going to be selling more in that restaurant. El Señor le manda a decir a Helbert Conde. And also to Helbert Conde. No sé si vino o no vino. I don't know if he's here or not. Que en marzo. That in marzo. Va a cerrar un contrato de publicidad. You are going to be closing a publisher contract. En una compañía muy grande. With a big company. El Señor le manda a decir a los de la alabanza. And also to the ones of worship. Que es el año de los negocios propios. No. That you are going to be starting having a own business. No, no, no. Es el año de los negocios propios. You are here for the own business. Yo estuviera emocionado. For the own business. Es un año para lo empresarial. This is a year for management. Es un año para lo empresarial. This is a year for management. Es un año para lo empresarial. This is a year for management. Usted se va a deleitar en el Señor. You are going to be delighted with the Lord. Y Él va a conceder los deseos de su corazón. And He will give you all the desires of your heart. Tengo problemas. I got a problem. Por lo que Dios me dijo. For what God has said to me. Alguien está listo para oír. Somebody is ready to listen up. Ustedes están muy apagados. Oh, you are very down. Escuchen bien. Listen up carefully. Así dice el Señor. This is what the Lord said. A los empresarios. To the management. O sea, a todos ustedes. To all of you. To all the managers. Otra vez. Así dice el Señor. A los empresarios. O sea, a todos ustedes. This is what the Lord said. To all the managers. To all of you. Ángeles cosechadores. Ángeles who come in with the harvest. Que el Padre nos está asignando. That God is assigning. Escuchen bien lo que voy a decir. Listen carefully to what I'm saying. Esos ángeles. That angels. Nos van a ayudar a cosechar. They're going to help us to reap. Cosas que nosotros no sembramos. Things that we have not sowed. No, no, no. Cosas que nosotros no sembramos. Things that we have not sowed. Ahí voy. No. Ahí voy. Okay. Así dice el Señor. This is what the Lord said. Ay Dios mío. Así dice el Señor. The Lord said. Comprarás sin dinero. You will buy without money. No estuviera alabando a Dios. You will buy without money. Comprarás sin dinero. You will buy without money. Comprarás sin dinero. You will buy without money. Alguien va a venir a ofrecerte un negocio. Somebody is going to. Alguien te va a dar una mercancía. Alguien te va a dar unas máquinas. Alguien te va a ofrecer una casa y te va a decir págamela cuando quieras. Somebody is going to give you a house and tell you pay it when you can. Alguien le va a soltar a alguien una finca. Somebody is going to. Alguien le va a soltar a alguien un almacén de zapatos. Somebody is going to get in a shoes store. A alguien se le quebró la tienda de ropa. Somebody. What? Pero donde otro fracasó, usted va a tener éxito. Somebody had to be broken with a store of clothes, but wherever had been broken, you are going to be lifting them up. Yo veo que a alguien le van a dar ganado por aquí. And also they're going to be having a... Yo veo ganaderos en medio de esta casa. El Señor dice... Van a comprar tierras sin dinero. You are going to be buying land without money. No, tierras sin dinero. 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 Tómelo en el nombre de Jesús. Tierras. Land. Tierras. Land. Es un año empresarial. Cosecha para los empresarios. Reap a great harvest for the manager. Sin dinero. Without money. Este año. This year. Recuperarás. You're going to be recovered. Sin dinero. Without money. Cosas que el diablo te ha robado. Things that the devil has stolen from you. Lo que tú no pudiste hacer este año pasado. The thing that you couldn't do last year. Lo vas a hacer 10 veces este año. You are going to do it 10 times in this year. No estamos en crisis. We are not in crisis. Estamos en crisis. We are in Christ. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. We are in Christ. Donde otros fracasan. In the other thing that they have been failed. Tú vas a tener éxito. You are going to be successful. Es un año de cosecha. It's a time of harvest. Para los empresarios. For the managers. Contratos. Contract. Ventas. Selling. Número siete. Número siete. Esto está mejor. This is better. En el pueblo de Dios. In the people's, God's people. Yo he sido pastor por 19 años. I've been a pastor for 19 years. Pero he estado toda mi vida en el cristianismo. But I've been all my life in Christianity. Y este no les va a gustar. And this might not like you. Pero lo siento. But sorry for that. De una congregación. Of a congregation. Más o menos diezma y ofrenda el diez o veinte por ciento. The people in that congregation. Maybe the ten or twenty percent. They give tithes and offerings. Si un pastor logra llegar al cincuenta por ciento. If a pastor gets maybe for the fifty percent. Of the people. Se ganó la lotería. You really have won the lotto. Porque literalmente. But because literally. Mucha gente habla y habla y habla. A lot of people talk and talk and talk. Pero no siembran. But they never sow. Entonces usted nunca saque cuentas. So you never make accounts. Por la cantidad de gente que hay en una reunión. For the people that is in the meeting. Usted no puede decir. El pastor Frankie tiene tres mil. Y eso si fuera solo el sueldo mínimo daría tanto. And if every each of the person over there have the salary. The minimum salary. There will be this amount. Cuando usted haga esa cuenta. But when you do that count. Réstele el ochenta por ciento. Take away the eighty por ciento. Porque esa es la verdad. Because that's the truth of our churches. Entonces cuando yo estaba orando. So when I was praying. El Señor me dijo algo. The Lord told me something. Estoy poniendo las cosas en orden Frankie. I'm putting these things in order. Los ángeles cosechadores. The angels who come in with the harvest. Escuchen esto. Listen up to this. Los ángeles cosechadores. The angels. The harvest angels. Vienen a poner las cosas en orden. They're going to be putting things in order. Yo le pregunté al Señor. ¿Qué significa eso? And I asked him. What do you mean that? Y me dijo. Ellos apartan la cizaña del trigo. Because they're going to be pulling the. The bad plan with the good plan. Entonces yo he venido peleando con Dios. So I've been struggling with God. Porque hay gente. Because he's people. Que no siembra. That really they never saw nothing. Y le va bien. And they are doing good. Y le echan a uno el carro por encima. And they even try to crash you with the car. Y dicen. No tengo que orar. No tengo que ayunar. So this is what they say. Well I don't have to be praying. I don't have to be fasting. Vengo a culto una vez al año. I'm coming to the church once a year. El primer día del año. The first day of the year. Para que el pastor me eche la bendición. For God. For the pastor will be blessed me. Y no vuelvo más. And I'll never come back again. Y todo el año me va bien. And all year long. Y hasta dicen esto. Dicen esto. And also they added to this. Yo no necesito de Dios. I don't need of God. Yo no tengo que diezmar para tener bendición. I don't have to be tired to have a blessing. Ok. Ok. Hay tiempos y sazones. Well it's times. Entró un nuevo tiempo. And seasons. Well it's a new season. El tiempo de la cosecha. And the new season is the harvest time. Los ángeles cosechadores. So the angels. The harvest angels. Van a empezar a colocar las cosas en orden. They're going to be giving order to everything. ¿Qué va a ocurrir? So what is going to happen? Escuchen esto. Listen up. Tremendas cosechas para la gente sembradora. Wow. A tremendous harvest for the people who have been sowing. Eso es lo justo. That's the right thing. Eso es lo justo. That's the right thing. Eso es lo justo. That's the right thing. Y yo veo en el pueblo de Dios. And I'm looking at the people of God. Mucha gente que ha sembrado por años. They have been sowing through years. Y todavía no ha visto la cosecha. And they haven't seen yet the reaping. Miren lo que me dijo el Señor. But look at what the Lord said. Muchos han tenido que sembrar. A lot of them have been sowing. Hasta en la tierra de sus enemigos. Even in the land of their enemies. Como Isaac. Que le tocó sembrar en la tierra a los filisteos. That he sow in the land of the filisteos. Pero a esa gente sembradora. But that people who have been sowers. Se le viene la cosecha más grande en la historia de su vida. They're going to have the greater habit of history in their life. Esta, 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 en esta parte quiero decretar. And I, in this part, I want to decree. Que toda persona que ha apoyado este ministerio. That all person who has been supported and helped in this ministry. Tiene derecho a recibir cosecha y cosecha y cosecha. They have the right to have a great, great harvest and harvest and more harvest. Voy a decir algo. And I'm going to say something. Your tithes. Tus ofrendas. Your offerings. Las vas a cosechar. You are going to be reaping it. En ti, en tus hijos, en tus nietos. In your sons, in your daughters, in your grandchildren. Tus generaciones serán bendecidas. En tus generaciones serán bendecidas. A causa de tu lealtad a Dios. Because you have been faithful to God. Es un año de cosecha. Es un año de cosecha. Dios pone las cosas en orden. Because God is going to put order. Me dijo una mujer. And a lady told me. Trabajamos toda la semana en la mina. We've been working all week during all this week in the mine. Y no sacamos ni una piedrita. And we didn't even get one stone. 50,000 pesos. 50,000 pesos. Me dijo. Y el domingo estábamos todos adorando a Dios. But everybody was worshiping on Sunday God. Y se metieron los impíos. And the people. The bad people. Los que no son pueblo de Dios. The bad people who they are not the people of God. Y sacaron 2,000 millones de pesos. They went inside of the mine. And they took 2,000 million pesos. Y ella lloraba. And she was crying. Y el Señor me habló. And the Lord spoke to me. Y empezó a reírse. And he started laughing. Y me dijo Frankie. And said Frankie. Esto está por ponerse en orden. This is going to be having an order. Esto está por ponerse en orden. Yo adoraría a Dios. Aleluya. Los más grandes supermercados serán de hijos de Dios. The big supermercados are going to be belong to the sons and daughters of God. Los mejores autos serán de los hijos e hijas de Dios. And the autos and the cars also they're going to be belong to the daughters and daughters. Haciendas llenas de ganado serán de hijos de Dios. Also farms with a lot of animals. They're going to be belong to the people of God. Restaurantes gigantescos serán de hijos de Dios. Big restaurant also they're going to be belong to the people of God. Me dieron una ofrenda. Somebody gave me an offering. No voy a decir a dónde fui. I'm not going to say where it was the place. Pero es el restaurante más caro. And it's one of the expensive restaurants. Y el más endemoniado donde yo haya estado. And the more evil one that I can be. El más endemoniado. The more evil one. Tú sientes los demonios desde que entras hasta que sales. You can sense the evilness and the demons in the place. And when you come in and then when you get out. Y creo que es uno de los restaurantes más grandes de este país. No voy a decir cuál es. And I believe it's one of the biggest restaurants over in Colombia. Pero qué demoniera tan terrible. Terrible. And a lot of demonized places. Ese restaurante. And that restaurant. Está especializado. And it's the specialty. En el trato a la gente. In the treatment with people. Pero me trataron como un perro. But they treat me that day as a dog. Yo dije. ¿Pero por qué? And I say. Why? Y el señor dijo. Porque eres profeta. Because you are a prophet. Y el sistema del restaurante. And all the system that they have in the restaurant. Reconoce espiritualmente lo que tú tienes. Recognize immediately what you have in it. A todo el mundo lo trataron súper bien. Everybody around me they were treating good. Y a mí no. Yo creo que ese restaurante tiene que tener más de mil mesas. Mil mesas. Mil mesas. I think that restaurant has more than a thousand tables. Y un pedacito de carne vale como ciento cincuenta mil pesos. And a small piece of meat costs like a hundred fifty thousand pesos. Ya usted está murmurando y está diciendo. Más o menos sé cuál es. No lo vaya a decir. Que se coste que no lo he dicho. ¿Sabe qué me dijo el señor? Frankie las cosas van a empezar a cambiar. Le daré a Alejandro un restaurante reconocido en toda la tierra. Le daré a mis hijos e hijas restaurantes grandísimos. Reconocidos en toda la tierra. Le daré a mis hijos e hijas restaurantes grandísimos. Yo digo que las cosas se comienzan a poner en orden en este año. Yo digo que el pan completo es para los hijos de Dios. Yo lo digo. No más migajas. No más migajas. De hecho traje mil cuatrocientos panes para todos ustedes hoy. El pan completo es. Que me hagan entrar los panes y me los pongan en el altar. Que me hagan entrar los panes y me los pongan en el altar. Porque si lo dice un impío no tiene efecto. Pero si lo dice un profeta de Dios tiene que pasar. Tiene que ocurrir. No más migajas. No me está entendiendo. No más migajas. No más migajas. No más migajas. Hasta aquí el pueblo de Dios ha vivido con las migajas. Y gloria a Dios por las migajas. Pero Dios ha empezado a poner las cosas en orden. Pero Dios ha empezado a dar un orden. Cosecha para la gente sembradora. Cosecha. No me están entendiendo. Cosecha para la gente sembradora. 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 Ahora le sugiero. Si usted dice esto está muy largo. Me voy a ir. Deja la ofrenda y se va. Faltan quince minutos todavía. Pero tengo que terminar con la profecía. Cosecha para la gente sembradora. Cosecha para la gente sembradora. Yo declaro que ángeles te ayudan a pagar tus deudas. Y también declaro que ángeles te ayudan a pagar tus deudas. Contarás milagros. Contarás milagros de que se desapareció un cero en la deuda. No. Contarás milagros. Se desapareció un cero pastor. Dios. You are going to be witnesses of zeros in the accounts of the debt that they're going to be taken away. Este es un año para cancelar deudas. Los sembradores van a cancelar deudas. All the sowers are going to pay in debt. Los sembradores van a cancelar deudas. All the sowers are going to be paying debts. Están muy apagados. Aquí se va a alborotar el gallinero. Déjenmelo sobre el altar. ¿Listos? Ready. Aquí alguien tiene que correr después de lo que voy a decir. Somebody has to be running after what I said. It's going to be a harvest for everybody. Traten de no quitarme la atención del pueblo. De no distraerme la gente de la profecía. Ustedes comiencen a moverse muy fuerte. La profecía pierde su efecto. Disimuladamente. Just do it by silence. Escuchen esto. Just listen up. Por muchos años. La iglesia ha tenido un tema. The church has been having a subject. El 90% son mujeres. 90% have been women. El 10% son varones. And 10% of the congregation have been men. Entonces yo espero que usted no se enoje con lo que voy a decir. I hope you're not going to be angry for what I'm going to be saying. And don't stone me either. Pero yo anuncio. But I announce. Que este año. That this year. Es un año. It's a year. De cosechas tremendas. Of harvest. A great harvest. Para las hijas preciosas del Dios Altísimo. For the daughters of the precious God. The precious daughters of God. Dios es justo. The precious daughter of God. Dios es justo. Dios es justo. Y yo estoy viendo. Ángeles cosechadores. Ángeles que le comienzan a traer cosechas a las mujeres. A las mujeres. Ahora los que son hombres alégrense. Porque si su mujer se vuelve millonaria. Yo le cuido a los niños. Porque si mi mujer se vuelve petrolera. O esmeraldera. O incluso con emerald. Yo lavo la losa. Le lavo la ropa. I'm going to be washing the dishes. I'm going to be washing the clothes. Imagínese usted tener una esposa multimillonaria. Así que no se enoje. La gente no logra entender lo que estoy diciendo. People hasn't gotten understanding what I'm saying. Pero las aguas se están moviendo. But the waters are stirring up. Se empezaron a mover anoche. The waters have started stirring up. Y el Señor dice. At night. Levantaré mujeres empresarias. Dice el Señor. Mujeres de gobierno. Government women. Mujeres ganaderas. Hay una unción para prosperar en las mujeres. It's anointing for prosperity for women. Y el Señor dice. Y el Señor dice. No es un año. It's not a year. Para migajas. For crumbs. No es un año. It's not a year for crumbs. Para migajas. It's not a year for crumbs. It's a year. Para recibir el pan completo. For the full bread. Lo que usted no ha entendido de ese capítulo. And the thing that you haven't understood in this chapter. Es que los que recibieron el pan. No fueron los discípulos hombres de Jesús. La que recibió el pan. The one who received the bread. Fue una mujer. Was a woman. Fue una mujer. Ay las mujeres deben recibir eso. Una mujer. Yo decreto que Dios te levanta en poder. En autoridad. En finanzas. En intercesión. En palabra profética. Es un año. Donde todo Latinoamérica. That all Latinoamérica. Se va a oír la palabra. Mujer. 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 To be listened up to the word. Woman. 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 Se termina el tiempo de las migajas. So. The time is finished for the crumbs. Se termina el tiempo de las migajas. The time is finished for crumbs. Ahora. La pregunta es esta. And the question is this. Porque esa es la profecía. Because this is the prophecy. ¿Qué debo hacer? What can I do? Para que este año. What I should do. Sea un año de cosecha. For this year it will be a year of great heart. Voy a decir cinco cosas. I'm going to say five things. Pastor. ¿Todavía le faltan cinco puntos? Pastor. ¿Todavía le faltan cinco puntos? Pueden ser más. Well. It can be more. Yes. Número uno. Número uno. ¿Quién quiere que este sea un tiempo de cosecha? Who wants that they're there won't have a harvest time? Que ángeles cosechadores vengan a ayudarnos. That the angels of the harvest come to help us. Número uno. Número uno. ¿Está listo? ¿Quién quiere cosecha? ¿Quién quiere que la cosecha? Hay que sembrar. You. You. You should be sowing. Voy a decir algo fuerte. I'm going to be saying something strong. Todos los que hemos sembrado. All the ones who have been sowing. Prepáremonos porque este año viene la cosecha. Be there because this year we got the great harvest. Todos los que hemos sembrado. All that you have sowing. Tenemos que estar listos. We have to be ready. Porque este año. Because this year. La que sembró en el esposo. The one who has been sowing in the husband. Va a ver su marido convertido a Cristo este año. You are going to be seeing your husband being converted to the Lord. La que sembró en sus hijos. The one who's sowing your sons. Va a ver a sus hijos convertidos a Cristo este año. You are going to be seeing your sons and daughters converted to the Lord. Número dos. Número dos. ¿Quién quiere entrar a ese tiempo de cosecha? Who wants to call in in that time of great harvest. Después de que se siembre la semilla. Because after you put the seed. Hay que cuidarla. You have to be caring for it. Hay que abonarla. You have to be given the sins. The right sin. The nutrition. Cuida tu vida con Dios. You have to be careful with your life with God. Cuida tu vida de oración. You have to be careful with your life with prayer time. Cuida tu vida de adoración. You have to be careful with the time of prayer. Abona esta planta. You have to be keeping nutrition over the plant. Todos los días. Every day. Si tú no abonas eso que sembraste. If you not put in the nutrition. All the things that you have been sowing. Puedes perder tu cosecha. You can lose the harvest. Número tres. Número tres. ¿Quién quiere entrar a ese tiempo de cosecha? Who wants to go in in that harvest time? Las plantas tienen que ser podadas. The plants also have to be cut off. If you don't want it. Dios lo va a hacer. God is going to do it. ¿Cuántos queremos? How many of you want to be pruned? Así que. So. Tienen que ser podadas. You have to be pruned. Esas ramas. That branches. Que no sirven. That they're not good. Y que no dan fruto. And they're not giving fruit. ¿Cuántos tenemos una ramita por ahí? Who can have a branch that is not giving fruit right now? Queremos entrar a ese tiempo de cosecha. But we want that harvest time. Necesitamos podar esto. We have to be pruned also. Estos ángeles cosechadores. And these angels who are coming with the great harvest. Antes de la cosecha. Before the harvest. Vienen a podar. They're going to be pruning us. Al pueblo. To the people. Número cuatro. Número cuatro. Tengo un arbolito en la finca. I have a small tree on my farm. Que se le desaparecieron las hojas. That all the leaves went away. Se llenó de una plaga. And it got sick. Se llaman hormigas arrieras. And it was a kind of ant that will eat all. Y esas desgraciadas se tragan todo. And all that ants had been eating all the leaves. Lo dejaron peladito. They leave it without. Esperaron. Ellas esperaron. They. This kind of insect. They. A que el árbol diera las flores. They were waiting for their being given the flowers. Significa que ya venía la cosecha. So that means that the fruit they were given up. Y se lo tragaron. But they eat it. Cuando yo veía eso. When I was looking at that. Entendía. I understood. Que hay que pegarle una fumigada a varios de ustedes. So that you have to fumigate. We have to be fumigating a lot of you. A varios de ustedes se las pegan las garrapatas muy de seguido. Because some of you have fleas. Las garrapatas del alcohol. The fleas of the alcohol. Las garrapatas de la fornication. A varios de ustedes se les pegan las plagas de la injusticia. ¿Quieres recibir una buena cosecha? Necesitas caminar en justicia. La Biblia dice. Ni los fornicators. Ni los idólatras. Ni los idólatras. Ni los adulterators. Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. Ni los ladrones. Ni los avaros. Ni los abaros. Ni los borrachos. Ni los maldicientes. Ni los estafadores. Ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. ¿Quién quiere cosecha? 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 Dios va a exigir. Dios va a exigir. Que los niveles de justicia. Que los niveles de justicia. Se levanten. Se levanten. Hay un ángel cosechador que se está moviendo sobre esta fila. Es un ángel de harbés. Se está parando cerca a un varón. Y se está parando cerca a un hombre. Por favor, póngase en pie el varón que tiene la chaqueta blanca de cachucha. Usted. Usted. Póngase en pie. El Señor dice. ¿Quieres decir? Sí. El Señor dice. Te voy a pesar. Te voy a poner en una balanza. Te voy a poner en una balanza. Ya te mandé un ángel. Yo conozco. ¿Cómo ha sido tu vida? Desde que me conociste hasta ahora. ¿Me conoces? Tú no me conoces. Porque si me conocieras. No harías lo que haces. Te voy a poner en una balanza. Cuando llegue marzo. El ángel te va a visitar. Y el ángel o te va a cambiar de posición. O te va a hacer descender de posición. Te quiero para mí, dice el Señor. Quiero que me sirvas. Eres un pastor. Te marqué desde el vientre de mi madre. De tu madre para que me sirvas. Y eres el producto de la oración de tu esposa. Camina en justicia, dice el Señor. Porque los injustos no heredan mi reino. Te voy a visitar como en marzo, dice el Señor. Yo te exalto o te hago descender. Y una próxima visitación durará 10 años. Si la pierdes. Tendrás que esperar otros 10 años. Para que las cosas cambien. Pero si caminas conmigo. En un año. Vas a lograr. Lo que no has logrado. Los últimos 20 años de tu vida. El ángel está parado en frente suyo, caballero. Sangre de Cristo. Y tiene una espada en la mano. La espada dice justicia. Justicia. Y la justicia de Dios sea sobre sus enemigos. Que la justicia de Dios sea sobre sus enemigos. Que la justicia de Dios sea sobre sus enemigos. Y no sobre usted. Y no sobre usted. Esta palabra no fue solo sobre Él. Esta palabra no fue solo sobre Él. Fue sobre todos los varones que están aquí hoy. Y también para los otros hombres que están aquí. Siéntese. Sienta. ¿Quién quiere entrar a ese tiempo? Necesitas caminar en justicia. Y lo último. Y lo más emocionante. Tienes que estar listo. Tienes que estar listo. Tienes que estar listo. Tienes que estar listo. Porque el ángel de la cosecha está listo para visitarte. Tú no sabes la hora. Tú no sabes el momento. Escucha lo que escribí. Te van a llegar cosas inesperadas. No me entendieron. Te van a llegar cosas inesperadas. Vas a recibir una llamada inesperada. Van a golpear a tu puerta de una manera inesperada. Y vas a recibir una visita inesperada. Y aunque tú veas que es un hombre Es el ángel de la cosecha Y él va a venir a activar La palabra que yo acabo de soltar sobre ustedes Tienes que tener expectativa de milagros En cualquier momento van a ocurrir Tienes que estar listo Porque van a venir cosas inesperadas Amados santos Como profeta de Dios Le doy la bienvenida Al año 2020 El año de la cosecha Cosecha Alguien alabe a Dios y recibalo Alguien alabe a Dios y recibalo No los oigo Alguien alabe a Dios Por un minuto Están apagados Alguien alabe a Dios por un minuto Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Se llenó de su gloria Alábele Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Los cosechadores Están entrando Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Adorando Fluid Fluid Más, más, más La gloria de Dios Está viniendo La gloria de Dios El Señor está sellando El Señor está sellando esta palabra Con su presencia Bienvenido rey de gloria Bienvenido rey de gloria Alguien honra a Dios Alguien alabe Oren en el Espíritu Hay un escuadrón De ángeles Entrando Alguien Oren en el Espíritu Fluye Gente está siendo Tocada por Dios En su casa Oh La presencia de Dios Está aquí La presencia de Dios Levanten su voz Levanten su voz Levanten su voz Que te estere Robre Mandalabra Costo Roba Papaya Un minuto Oren lenguas Fuerte 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 Todo el mundo Todo el mundo Oren en otras lenguas Algo está pasando La gloria La gloria La gloria La gloria Fluya 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 Lengua La gloria Seceta Porra Manana Nanda Costuro Brababa En el que te reba So que tú rubababa Yendo la brava Yendo la brava Yendo la brava ¡Suscríbete al canal! La gloria de Dios está aquí La gloria de Dios está aquí Un minuto más Algo está pasando El hueco se está abriendo más grande Se está abriendo más grande Se está abriendo más grande Hay un desfile de ángeles que están entrando Ángeles con rollos Ángeles con espadas Ángeles con libros Ángeles con books Tu ángel se está activando Hay una activación angelical Hay una activación angelical Hay una activación angelical Hay una activación angelical Los ángeles están levantando la congregación Están tomando la congregación y la están levantando La levantan La levantan La levantan Llegando a la habitación Lo inmediato Y va a estar acá La levantan Chega Le�� ¡Sotoro bababaye! ¡Y coturra bababandranarabababayese! ¡Sotoro bababababa! ¡Sotoro babababababa! Dale la bienvenida a esos ángeles Mientras tú oras en lengua Dale la bienvenida a esos ángeles Se están posicionando Se están posicionando en tu casa Se están posicionando en tu familia Se están posicionando con tus hijos Se están posicionando en tus finanzas Algo se está soltando, muy poderoso iglesia Ahí en medio de sus lenguas Wow, algo está pasando a este lado Wow, está tocando a este lado gente Están entregando sanidad a personas Están rompiendo iniquidades en esta hora Están rompiendo hechicerías en esta hora Esos ángeles están viniendo No se salga, no se salga Ore, ore en lenguas Todo el mundo, toda la iglesia Es muy fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay gente que está recibiendo la visitación angelical en la casa Mientras el Señor está dándole pan a usted aquí Varios de sus hijos están siendo tocados por Dios en su casa Varios de ustedes Van a llegar a su casa Y el problema va a estar resuelto Gente que nos está viendo por internet Están recibiendo un milagro ahora Un minuto más, adore a Dios 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 Adórale ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, chavis! ¡Vamos, chavis! ¡Vamos, chavis! Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Gracias Señor porque tu presencia es el sello De que esta palabra viene de tu trono Le damos la bienvenida al 2020 Y a la década más grande de cosecha para el pueblo de Dios Dale una ofrenda de palmas a Dios este día ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya Por favor siéntese Nos faltan tres cosas en el programa No hay programa Tienen un minuto Tienen un minuto No puede ser de a dos El Señor me dijo Que les trajera un pan a todos El Señor dijo no más migajas Así que esto es algo profético Tienen un minuto Para entregarles el pan a toda la congregación Muy rápido Muy rápido Usted que nos está viendo por YouTube Literalmente es un río de gente La que está ofrendando por el superchat Usted lo puede hacer En este momento por el superchat En la parte de abajo Hay un signo pesos Usted da click Y ahí le va a indicar Cómo ofrendar con su tarjeta Dios bendiga a Carlos Domínguez en Argentina A Celín Navarro en Estados Unidos A Javier Murcia en México Javier Murcia en México A Betty Yepes en Estados Unidos Jepi Betis en USA A Facu en Argentina A Marlene Sánchez A Patricia Tolofón A Celia Arzate A Tatiana Garita en Costa Rica A Tatiana Ducón en Italia Que están colocando sus ofrendas en el superchat Que están colocando sus ofrendas en el superchat Reciba su pan Just receive your bread Te adoramos Señor That's a big bread man That's a big one Bien Claro estamos por todos lados Dios bendiga a Yaritza Lewis en Hinesville, Georgia Iglesia Redención Casa de Transformación Te adoramos Señor Quienes ya tienen su pan Dios bendiga a alguien de apellido Comas En Colombia We bless Coma en Colombia Dios bendiga a Juan Fabián Galimberti Juan Galimberti Pensilvania, Pensacola En Perú En Perú Dios bendiga a Natalia Polanco Jackson En Estados Unidos En Jacksonville En USA Natalia We bless her Sigue mucha gente depositando sus ofrendas por el superchat Padre Padre Que alguien me ofrende un millón de dólares para hacer el templo rápido Señor Lord we believe that somebody is going to give us one million dollar No más migajas No más crumbas We don't want no más crumbas Y sigue esto acá Te adoramos Señor We bless you Lord We adore you Quienes faltan Acá todos tienen su santo pan Acá todos tienen pan Ahí todos tienen pan En el overflow Please El pastor no tiene pan Thank you Please pan echons Pan echons in the altars Levante el pan De una manera profética Aleluya 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 And you have it in YouTube También lo puede hacer usted ya en internet You can do it also in YouTube The ones that are behind the cameras You can do it You can take a bread Full bread Esta es una profecía para ustedes And this is a profecía for you all also El Señor dice The Lord says No más migajas No más crumbas Empieza en el año You start the year Con el pan completo en sus manos With the full bread Full bread Full bread Full bread Full bread In your hands Usted quiere orar por un minuto Y declarar No más migajas Recibo el pan completo So just pray for one minute That you are receiving the full bread And no more crumbas Full bread Declare it Spray it Decrételo Decrételo Amados hijos Pan completo En full bread Pan completo Full bread No más migajas No más migajas Pan completo Pan completo Pan completo para tus hijos El pan completo es la libertad de tus hijos The full bread From the freedom of your sons El pan completo es tu liberación El pan completo es tu liberación Aleluya A en viele S I T I T E I T I T I E T I S I T As I T I ¡Gracias!